Hoy que evoco el recuerdo lejano y brumoso de mi juventud veo que si hay un motivo en mi vida, el motivo tan solo eres tú Hoy que evoco el recuerdo lejano y brumoso de mi juventud veo que si hay un motivo en mi vida, el motivo tan solo eres tú fue muy largo mi peregrinaje, entre abropos y desilusión hasta hallar el edén que le has dado a mi alma con tu inmenso amor hasta hallar el edén que le has dado a mi alma con tu inmenso amor solo siento que ahora los años me parezcan instantes mi bien hoy quisiera entregarte en mil años la pasión que trepida en mi ser hoy que evoco el recuerdo lejano y brumoso de mi juventud veo que nada me debe la vida, pues mi vida tan solo eres tú solo siento que ahora los años me parezcan instantes mi bien hoy quisiera entregarte en mil años la pasión que trepida en mi ser hoy que evoco el recuerdo lejano y brumoso de mi juventud veo que nada me debe la vida, pues mi vida tan solo eres tú veo que nada me debe la vida, pues mi vida tan solo eres tú yo 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 yo